Catalina Duarte siguió de cerca este proceso, le dio puntual seguimiento como, y lo digo, con toda la responsabilidad y con todo el orgullo, como no le dieron seguimiento Televisa, Azteca, Milenio, Imagen, como no le dieron seguimiento los Ciro Gómez Leiva, los Joaquín López Dóriga, los Carlos Doret de Mola, los Brozos, y me llama mucho la atención que en este momento me estén reportando que la plataforma, mientras entrevistamos, fíjate nada más cómo son las cosas, está sacando a muchas personas, entran, se están cinco segundos y los saca la plataforma. Si esto no es un ataque contra medios independientes y alternativos, que sí estamos haciendo la talacha, que sí estamos informándole al pueblo, pues yo no sé cómo entenderlo, pero me imagino que tú estás acostumbrado a esto y cosas peores, mi querido Omar. A eso, a los ataques provenientes del gobierno, a los ataques provenientes incluso de egresados, que recientemente no quiero darles mucha publicidad, pero por ahí andan también luchando por puestecillos públicos en Guerrero, con Morena, por cierto, qué mal que lo hagan atacando a los sobrevivientes, pero bueno, estamos acostumbrados, ya se nos resbala todo, ya, pobrecitos. Oye, Omar, ya que decías que la gente no acata al pie de la letra y con cheque en blanco lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿tú qué piensas del presidente? ¿Tú le has dicho a su equipo tu sentir? ¿Tú le has hecho extensiva tu opinión sobre el hecho de que el presidente diga que va a votar en contra del juicio a los expresidentes, que ha estado insistiendo con el punto final, que ha estado insistiendo con un perdón sí, perdón sí, olvido no? ¿Tú qué piensas de esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues soy contrario a su postura en cuestión del perdón, o sea, no puede haber perdón. Él, como representante del Estado, tiene que obedecer la voluntad popular. Abajo, la gente afectada por la guerra contra el narco, las desopresiones forzadas, el feminicidio, etcétera, pues pensamos distinto. Va, estamos dispuestos quizá a perdonar, pero no, 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 no. No a rajatabla, no en ese sentido, por supuesto que no. Estamos a favor de una justicia transicional o de otra índole, pero no en el perdón absoluto. En ese sentido, pues creemos que debe haber justicia y esto implica castigo a los responsables del pasado, porque no se trató de juegos ni de bromitas al pueblo, se trató de una guerra contra el narco que afecta a miles de personas. Para cerrar, Omar. Hace falta un diálogo ahí, pero nosotros no estamos en contra del presidente, porque al final de cuentas, Ayotzinapa, pues ahí va la investigación y eso está muy bien. Para cerrar, Omar.